El punto que nos va a ayudar para la, este, sí, pero vamos a trabajar tiroides y que este punto ayuda a la alopecia y el paciente tiene caída del cabello. Ah, ya, ya. Ok, entonces vamos a colocar. Vamos a ver, ok, un segundito. Deben un segundo. ¿No se puede apagar? Ah, sí. Ok, listo. Vamos a la otra. Vamos un poquito más al otro lado porque estaba tapada la guja. Ok, ya colocamos esto. Para el hiloide. Sí, hiloide para la caída del cabello. Y lo que pusimos para la cordura. También sirve para el hiloide para bajarle peso porque está trabajando. No, 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 no. ¿Se sacó? Sí, saco el hiloide. No, no, no. No, no, no. Gracias. Gracias. Entonces, bueno, pudiéramos hacer la corona, pues sirve para las cefaleas, para las migrañas y de alguna manera, como estamos trabajando caída del cabello, pues también esto nos va a ayudar. Pudiéramos poner puntos locales en la caída del cabello y también nos ayuda en la zona. Pero entonces, bueno, vamos a hacer la corona. Vamos a empezar con papulitas pequeñas, más o menos cada dos centímetros. Pero no necesitamos tener una regla, ¿no? Para medir que son cada dos centímetros, pero más o menos, vamos abriendo el cabello y vamos haciéndole con pequeñas pápulas alrededor. Aquí vamos. Cuando hay mucha presión en el cráneo y son personas con mucha pensadera, también nos ayuda. Ah, también. nos puede ayudar porque, de hecho, hay mucho trabajo cerebral ahí. Ya yo tengo mis cárcules cargados para evitar, entonces, de peor de tiempo y de que mi paciente… se siente… ¿no va vacío? Sí. Sí. Tenemos chance. Lo que yo tengo, yo las tengo aquí en el bolsillo, mi amor, yo las cargué. Justamente para eso, ¿no? Para evitar, ¿no? Perder tiempo y que el paciente no se nos arrepienta. Sí. Sí. Aquí se ve clarito. Niña, perdón, se me saldrá de… Ay, se ve la risa, pero se está bien. Sí. Entonces, bueno, vamos a continuar la corona hacia la frente. Esta es la corona típica, ¿ok? Una más allá, mi amor. Me interesa mucho mi papá, no solo a mi esposa. Es calmo, pero… Ok, ¿alcanza me bajó? Sí, tenemos… Entonces, fíjense, el paciente… Es normal que el paciente tenga sangramiento. Sí, sí, sí. No lo vamos a presionar, simplemente vamos a recoger la sangre. Ok. Ahí está. Ok. Vamos un poquito a recoger la sangre y ya está. No ha pasado nada. Si deseamos presión, nos va a salir un moradito. Sí. Y la idea es que no tengamos moradito. ¿Podemos poner un poquito en la coronilla? No. Porque esto va a hacer que se active la circulación también de la zona. Entonces, hacemos pequeñas papulitas. Las papulitas adentro. Es muy superficiales. De todas maneras, no podemos ir más adentro porque está el cráneo ahí. No nos va… O sea, no se nos va a ir la aguja. Acuérdense que la terapia neural, como nos activa las células, entonces también se activa la circulación. ¿Dónde? ¿Dólió, mi amor? ¿Dólió? No mucho. Tomarlo el pinchazo de aquí. Lo que le quiere hacer es ponerse conmigo. Sí, también. Porque el examen es fácil. Está centrado. Ese no está fácil. Ese no está fácil, ¿verdad? ¿Listo? Sí. Fácil. ¿Cómo te sientes? Bien. ¿Qué sensación tienes en la cabeza? No tanto en la cabeza. No tanto en la cabeza, sino hacia abajo, ¿verdad? Ajá. Así de… Eso. Maradito, ¿verdad? Tú también puedes estar sentado un ratito más. Ok. Quédate sentado un ratito más. Sí. Salió el tapón y quedó un ratito. Ajá. No, ya se volvió a enseñar como un ratito. Las que estaban preguntando. Las que estaban preguntando. Las que estaban preguntando. No, no, no. Esa es una que ella se podía entender. Ok. Entonces viene… Está inventando. Las que se operan. No, no. Estaba lo mejor… Entonces viene y dice, ¿qué siente? Ya ve, ¿qué? Ya lo hiciste, la cosa que hace… No me pelea. La película van probationadas. ¿Si ha hecho una batedera? Siento comoniętera como criticarla. Gracias.